En este programa nos gustan los contrastes, oponer argumentos, comparar fuentes, eso nos permite ganar perspectivas. Por eso, y aunque nos acusen de ser totalitarios, negar al otro y rehuir de la confrontación, hemos puesto en pantalla casi todo lo que más vale y brilla del equipo contrario, el de los odiadores, para que, de conjunto con nuestra opinión al respecto, las de la audiencia y los que nos siguen por redes digitales arriben a sus propias conclusiones. Pero hoy, más que darle promoción a nuestros queridos enemigos, vamos a aprovechar para darle apoyo a amigos Allende los Mares, que hoy sufren persecución y amenaza por defender al pueblo de Cuba. Suba el volumen y que su vecino escuche la musiquita de Confilo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. No, Senado. No, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nation? No, Senado. Your wife is an American citizen, your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? Not, no, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean, no. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senado. Again, I'm Singaporean. Let me ask you some hopefully news. El video que acabamos de ver forma parte del abundante material que circula en redes digitales sobre las recientes audiencias del Congreso estadounidense en la que se emplazaron a poderosos magnates de los medios y plataformas digitales, como nuestro compañero Mark Zuckerberg o, en este caso, el CEO de TikTok, SoSishu. Las preguntas hechas por el senador republicano Tom Cotton en una audiencia que se suponía versaba sobre abuso infantil en las redes se vieron más en la línea de su histórico homólogo, el también republicano senador Joseph McCarthy, infame por haber protagonizado una cacería de bruja contra cualquiera en Estados Unidos que pareciera medio rojito. Aderezadas esta vez con su buena dosis de racismo y xenofobia, las preguntas del senador Tom Cotton son sintomáticas del auge de la ultraderecha en ese país, que coronado por el trumpismo ha hecho de la intolerancia a la retórica anticomunista y el chauvinismo como peligrosas banderas políticas. No extraña entonces que sus subordinados ideológicos, los odiadores de Miami, estén hoy más entusiasmados que nunca con sus campañas de linchamiento y sus tácticas mafiosas para coercionar a todo aquel que ose cuestionar su discurso tan siquiera un mínimo. Y ese es el caso de Max Lesnick, activista de la solidaridad con Cuba que desde Estados Unidos aboga por el fin del bloqueo y que por ello ha sido recientemente amenazado de muerte por los cándidos muchachones del equipo contrario. No creo que sea la última amenaza que se me hace por la sola razón de que soy un cubano emigrado que piensa en el pueblo de Cuba, en el sufrimiento del bloqueo criminal norteamericano. Estas amenazas de muerte en Miami no son cosa exclusiva de mi persona. Años atrás amenazas de muerte, bombas, actos criminales, porque Miami se convirtió en la ciudad del odio. Antes fue la capital de las bombas y refugio de cuanto ladrón latinoamericano viene a buscar refugio en Estados Unidos y de los terroristas, entre ellos aquellos que por mucho tiempo asolaron en embajadas cubanas, consulados, en la propia Cuba, la campaña de posada guerrilla de bombas contra el turismo cubano. Todo eso se suma a aquel nuevo movimiento que ha surgido en medio de la pandemia de caravanas por Miami pidiendo el levantamiento del criminal bloqueo norteamericano. Esa es la reacción de estos criminales y aprendices de brujos. Son elementos que en su mente sólo piensan en la violencia, violencia contra su propio pueblo, contra el pueblo de Cuba. Ejemplos de esa persecución contra cualquier aliado de la causa cubana hay miles y hoy les daremos otro más, pero después de que José Luis Iglesias brinde su rato de fama a nuestros queridos odiadores. Una vez más, en La Mira. Según Buena Fe hay quien se pone nervioso si los artistas se ponen valientes y a nosotros nos basta para decir que hay quien cuando nos ponemos valientes sencillamente se ponen ridículos. Te estás juzlando con esa ironía que realmente no eres chistoso, estás cayendo muy pero muy mal, caes súper gordo, te estás juzlando del pueblo entero y el día de hoy te voy a contestar como a ti más te duele, yo sé. Déjame escuchar como ayer, nada, lo único que saben hacer, reírse de los que realmente estamos haciendo un trabajo digno de periodismo. Justo lo que decíamos. Claro, porque hacer periodismo digno y serio es poner a alguien caminando por la calle y comiendo maní. Ah no, que a lo mejor se refería a este tipo de periodismo. Me está llegando información de que acaban de tomar el ICRT, me acaban de mandar información también de que mataron a un niño. Me informan desde la isla que ya todas las provincias están tomadas. Están tomando las principales estaciones de policía, ya están tomando radio, reloj, las estaciones de radio y televisión, ya están intervenidas por la población. Acaban de informarnos que tres aviones sin matrícula, sin identificación, acaban de partir de Cuba. Están huyendo los esbirros. Hay una flotilla que está ya saliendo a rescatarlos. Estamos recibiendo noticias de que el ejército americano en la base naval de Guantánamo ya está preparada. Las tropas americanas ya están listas para una intervención. El ejército está matando a los niños en estos momentos. En Cuba se está vendiendo en estos momentos aceite de muertos. De muertos. La gente que mueren les traen aceite y se lo están vendiendo a la población. Lo penoso del caso es que hay quienes se creen que este señor y otros más como él nos dicen las verdades que el gobierno oculta, mientras ellos lo único que hacen es seguir el juego para que el tío Sam les dé la mesada a sus sobrinos favoritos. Nos tildan de mentirosos y de títeres. Y nosotros ni seremos artistas ni seremos perfectos, pero al menos hemos demostrado que decimos la verdad y no somos patéticos paparazzis. Nos vemos en la mira. Como les decíamos antes, son miles los ejemplos de persecución contra los amigos de Cuba. Uno de los más recientes y sonados casos es el de Cuba Información, proyecto hermano que desde hace muchos años intenta contrarrestar el tremendo influjo de la maquinaria mediática contrarrevolucionaria. Por ese empeño han sido acusados y los espera juicio. Pero que sea José Manzaneda, coordinador de Cuba Información, quien nos dé más detalles en un video que envió en exclusiva para Confilo. Hola, un saludo entrañable a este programa emblemático y tan necesario de la televisión cubana. Este día 15 de febrero me enfrento como periodista y coordinador del medio digital Cuba Información, junto con el presidente de la Asociación Euskadi-Cuba, a un juicio en Madrid por la querella criminal presentada contra nosotros por parte del presidente de una organización contrarrevolucionaria pide nada más y nada menos que seis años de cárcel para ambos y una enorme indemnización de 70.000 euros por un reportaje periodístico. Es decir, quienes dicen defender la libertad de prensa y de expresión por un reportaje periodístico pretenden encarcelar, por ejemplo, a un periodista. En este reportaje denunciábamos, como seguimos denunciando, la participación de esta organización, Prisoner Defenders, como colaboradora del Departamento de Estado de Estados Unidos en la implementación del bloqueo económico, esa asfixia al pueblo cubano, concretamente en los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública, es decir, por su colaboración directa en la escasez de medicamentos o escasez de fondos para reparación de hospitales o mantener el sistema de salud público de Cuba. Es curioso y es un gran aprendizaje que tenemos de esta situación que quienes dicen, por un lado, que el bloqueo no existe, que es una excusa del gobierno cubano para tapar su ineficiencia, resulta que luego colaboran con él porque saben que es la pieza clave contra Cuba, contra la revolución y contra el proceso democrático cubano y que tiene resultados. Y, por otro lado, esta misma gente que dice defender la libertad de expresión y de prensa pretende encarcelar a un periodista y al representante de una ONG que ha enviado más de 600.000 jeringuillas a Cuba o ha implementado e implementa decenas de proyectos de cooperación que han dotado de tractores o invernaderos a cooperativas cubanas. Esta es la paradoja en la que nos movemos y yo creo que es un aprendizaje que no solamente tenemos que tener la gente solidaria con Cuba, sino también el propio pueblo cubano. Así que muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y un saludo solidario. Nuestros enemigos se victimizan y se rasgan las vestiduras para denunciar a la cruel dictadura, mientras a nuestros amigos los amenazan de muerte y los llevan a juicio por expresarse libremente. ¿Ven la paradoja? Y no es que seamos perfectos, no es que en este bando tengamos todos los méritos y ningún defecto, no es eso. Pero se han detenido a preguntarse si de verdad vale la pena una asociación con gente que miente, que difama, que amenaza, han pensado que con todos nuestros errores hay una superioridad ética del lado de nosotros que es sencillamente abrumadora. Por eso estamos muy tranquilos, porque sabemos con quiénes queremos quedar bien y con quiénes es mejor estar peleados. Síganos en nuestras redes sociales, ayuden a los que se duermen temprano para que sepan que regresamos el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. Chao. Chao.